Yo ya fui sim, yo ya fui gordo, yo ya fui feo, cornudo el más tonto Mi versión detallista y amorosa fue la que todas nunca valoraron Mi versión detallista y amorosa fue la que todas nunca valoraron Me volvió un egocéntrico y fue la versión que más todas desearon Agüevo guapo, inteligente, bien mamado, independiente Ahora yo soy el que les miente más